Parece que Shakira tenía muchísima razón al decir las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Porque hasta su peor pesadilla, Clara Chía, estaría siguiendo su consejo. ¿Cómo? Sí, porque la jovencita de 23 años no quiere ser solo conocida como la manzana de la discordia, sino que quiere tener un nombre propio en este juego. Si todavía no sabes de qué estoy hablando, quédate porque te cuento toditito el chisme. Clara Chía ha salido del anonimato y aunque en un principio se mostraba toda tímida, parece que ya sabe cómo se manejan las cosas en este nuevo mundo. Y cómo no, si tiene de profesora Piqué. Pero su impulso no habría sido su novio, sino la expareja de él. Shakira hizo que el amante de Piqué se gane el rechazo de todos. Pero Clarita sí que sabe sacar provecho a las situaciones. Y no solo ella, sino que varios negocios habrían puesto su mirada en la chiquita. En la primera foto que se filtró de Piqué y Clara, ella salía con el cabello súper maltratado y seco. Esto hizo que fuera la burla y punto de comparación entre Shakira y ella. Pero para Clara esto sería su salto a la fama. Se habla de que muy pronto, Clara Chía firmará un contrato importante con una peluquería reconocida de Barcelona. Y es esta misma peluquería la que hizo que la chiquilla, hoy en día, aparezca con una cabellera más brillosa y cuidada. Seguro que también se asustaron como todos nosotros. Además, la jovencita ha sido vista haciéndose un masaje facial en un salón de belleza. Y según el podcast de Mamaraxis, Clara Chía habría dejado que las chicas que atienden en el salón la graben. Una de ellas filtró el video de la visita de Clara Chía al salón. Y todavía se atrevió a mencionar a Shakira. A la joven se le veía bien relajada con el estilo que suele vestir. O bueno, que está empezando a lucir. Porque antes tenía unos looks que preocupaban a toda la industria de la moda. ¿Será que necesitan canje? En fin, de todas formas, para que Clara se convierta en influencer, tendría que poner sus cuentas en público y aguantarse todos los comentarios que la gente se ha guardado. Y no podría ni siquiera desactivar los comentarios, porque su trabajo es interactuar con las personas. Pobre Clarita, todo lo que se viene. Y claramente, las empresas que quieren trabajar con ella se las saben todas. Porque a pesar de que Clara no sea cantante, actriz, ni nada del medio, está envuelta en una polémica que parece nunca terminar. Entonces, tener a esta jovencita como una influencer de su negocio no les vendría nada mal para captar muchos clientes. Clarita sería la más beneficiada con todo esto. Y no solo por tener productos y servicios gratis, sino que estaría facturando incluso mucho más que Gerard Piqué. ¿Quién diría que terminaría siguiendo los consejos de Shakira? Y por cierto, hablando de Piqué, ¿estará de acuerdo con la decisión que tomó su amada? Y ya que estamos hablando de la manzana de la discordia, te cuento que Leslie Shaw sería la nueva Clara Chia. ¿Quieres saber por qué el esposo de Thalía se fijó en ella? Te lo cuento en el siguiente video.